No ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Mi gente bonita, si tienen algún saludo, algún saludo, algún recado, una felicitación, reportes con nosotros, ¿eh? Reportes con nosotros. ¡Ale, mi compadre! ¡Avanzamos, señoras, señores! El saludo para los señores que ejecutaron al marranito. ¿Quién ejecutó al marranito? ¡Ande! Saludos para usted, caballero, ¿eh? Muy rico y delicioso todo, muy profesional. Saludos para usted, compadre. Muchas horas de estar ahí para complacer y deleitar al público. Saludos para ustedes en buena onda. ¡Ándale, muy amable! ¡Estamos listos! ¡Póndale, maestro! Y dice para ustedes, ¡póndale! ¡Todos, todas, todos, todos, todas! ¡Échale! ¡No tenga pena, no tenga pena, no tenga vergüenza, relájese! ¡Todos, todas, todos, todas! ¡Arriba las mujeres! ¡Échale, gana! ¡Ahí, ahí, ahí lo van! ¡Vámonos a salir del ponzo! ¡Salud y la suerte! ¡Échale, dice! ¡Vámonos a salir del ponzo! ¡Salud y la suerte! ¡Vámonos a salir del ponzo! ¡Salud y la suerte! ¡Vámonos a salir del ponzo! ¡Salud y la suerte! Echale, échale, échale Ánimo Allá con nuestra amiga La señorita de San Juan Trujano Pa' nosotros es una señorita Eso, gracias señora Muévete, muévete, muévete Ponganos, dice ¡Jajaja! ¡Jajaja! Vamos a hacer el ambiente, el fotorreo. Quítese la pena, la flojera, el sueño, la tristeza, la pereza. Relájese, relájese. ¡Epa, epa, epa, epa! ¡Aguanta el señor de Blanco y su señor expulso! ¡Los vamos a dar un 10! ¡Un 10 para ustedes! ¡Felicidades! ¡Gracias! ¡Jajaja! Báila, 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 con ganas, con ganas ¡Aquí ese! ¡Vamos! 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 ¡Jesús Dios mío! ¡Con tantas mujeres guapas! ¡Estamos viendo quién piensa en el cómic, mami! ¡Se nos olvida que hay cómic con tantas mujeres guapas! ¡Ah, eso! ¡Ay, para el caballero también que le está echando ganas! ¡Buenas tardes! ¡Muchísimas gracias! ¡No, hombre! ¡Pues hay que ver! ¡La gente anda triste por la enfermedad! ¡La gente anda triste por la situación económica, la crisis! ¡Antes con el dinero a los caballeros nos alcanzaba para tener a la esposa y para tener al amante! ¿Verdad? ¡Para eso nos alcanzaba el dinero! ¡Pero ahora con esta crisis nada más nos alcanza para la pura amante! ¡Verdad! ¡Hay que buscar la solución, compadre! ¡Ah, le fue saludos! Tenemos saludos, dice... Saludos para la organizadora de este cumpleaños a la señora Rita Uraga y esposo Jacobo Estrada. ¡Échale un aplauso a doña Rita Uraga y esposo Jacobo que se aventaron un día en San Diego, California! ¡Verdad! 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!